Ahora le pusimos a mostrar un nuevo script para Blocks Fruit, para que ustedes puedan aquí farmear automáticamente sus frutitas, el Fruit Sniper, también tenemos aquí un Rex V4 y un Autoboon y muchas otras cosas más, así que bueno, vamos a ir abajo a la descripción de este video, no nos saldrá esta ventanita de aquí, le damos aquí a descargar, no nos saldrá esto, tendremos que esperar aquí unos segunditos, le damos a descargar y se nos abre aquí Link Vertice, ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que cargue, y le damos aquí a donde dice Head New Blocks Fruit Script, ahora le damos aquí a Estoy Interesado, pulsamos aquí, ahora le damos aquí a Ya Completé Este Paso, y se nos va a descargar este block de notas con el script, lo único que tenemos que hacer, es copiar esto y pegarlo en nuestro exploit, si ustedes no tienen ningún exploit, les dejaré abajo en la descripción, un video del exploit que yo estoy ocupando, así que bueno, vamos a ir ahora al Roblox, bueno mi pana joven, ya estamos aquí en el Roblox, en el Blocks Fruit, ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestro script, en mi caso yo estoy utilizando codecs como exploit, ustedes pueden utilizar cualquier otro, vamos a pegar aquí el script, le damos aquí a Ejecutar, y bueno mi pana joven, ya estamos aquí en el script, y esto es totalmente compatible con teléfono, o si les gustan, un PC, un emulador, lo que sea, tenemos esta cosa aquí para esconderlo y ponerlo de nuevo, aquí tenemos todo listo, ya tenemos aquí el auto farm, tenemos un FPS booster, tenemos un mastery farm, farm mode, que es para ver si ustedes quieren farmar de nivel, o los mobs cercanos, también tenemos aquí el auto mastery, el auto wound, auto farm bone, también tenemos aquí, tenemos el auto farm cake princess, lo plusé sin querer, no puede ser, también tenemos aquí los teleports, para transportarnos al sea 1, sea 2, sea 3, first sea, aquí están todas las islas y cosas así, tenemos aquí el Dale Fruit, si es que nosotros queremos aquí alguna random fruit o algo así, tenemos el ESP player, que como ven, vemos ahí las islas, vemos ahí todo, también tenemos aquí para esto, podemos campear una fruta por así decirlo, snipearla, si es que nosotros queremos cualquiera de estas, por ejemplo la portal portal, si es que estuviera disponible, le damos aquí a build fruit sniper, y cuando esto esté disponible, la va a comprar automáticamente, o podemos pulsar aquí random fruit, y nos da una fruta random que esté disponible, en este caso, me salió la flame fruit, también podemos aquí almacenarla automáticamente, como ven, ahí ya se almacenó, vamos aquí a nuestro sitio, ahí está nuestra fruta, también tenemos aquí el race v4, tenemos aquí nuestra tiendita, como siempre, y también tenemos aquí esto de las estadísticas, así que vamos a ir aquí a settings, vamos a ir aquí a main, perdón, vamos a ir aquí a main, y vamos a activar el auto farm, en mi caso voy a activar el auto farm con el weapon de melee, porque tengo solo melee, así que vamos aquí a auto farm level, y como ven, ahí empieza a aceptar automáticamente las misiones, ahora le damos aquí donde dice auto near mob, y ahora solo tenemos que esperar a que spawneen ahí los, estos los office deserts, deserts, y nuestro personaje se va a ir automáticamente a matarlos, y bueno, como ven, ahí empieza a farmear automáticamente a los mobs, vamos ahí, vamos viendo que ya los está matando, como ven, ahí están, claramente si nosotros tuviéramos una espada o algo así, los mataría mucho más rápido, así que, bueno, les dejaré aquí una camarita rápida, para que vean que sí sirve, y no es estable, y no pasa nada, o sea, no se crachea, ni pasa nada, así que vamos a dejar aquí una cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.